El Ministerio Público de Guatemala informó que se emitió una segunda orden de captura en contra del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien se encuentra exiliado desde julio en Estados Unidos. La Fiscalía detalló en un comunicado de prensa que los detalles del nuevo caso en contra de Sandoval Alfaro se encuentran bajo reserva, por lo que no se puede brindar más datos al respecto. De acuerdo al Ministerio Público, Sandoval Alfaro está acusado por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, fraude y conspiración. Sandoval Alfaro dirigió durante más de un lustro la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y durante su mandato encárceló a más de 250 personas vinculadas a la corrupción en el país centroamericano, incluidos presidentes, expresidentes, diputados, ministros y empresarios de alto perfil. El fiscal anticorrupción fue removido de su puesto en julio pasado por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, supuestamente por investigar al presidente guatemalteco Alejandro Yamatey en un caso de posible soborno por parte de ciudadanos rusos, según afirmó el mismo Sandoval Alfaro. La decisión de remover a Sandoval Alfaro por parte de Porras fue criticada por la comunidad internacional y por defensores de la justicia en Guatemala y le valió a la fiscal general ser sancionada en septiembre pasado por el gobierno de Estados Unidos Joe Biden, que le removió la visa acusada de obstruir la justicia de Guatemala. La Fiscalía guatemalteca ya había acusado el pasado 3 de septiembre a Sandoval Alfaro de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal, por lo que también había sido emitida una orden de captura en su contra. Para Noticias 12, Luisa Centeno.